a dios lo que es de dios si ustedes han escuchado que yo le doy al césar lo que es del césar en esa área si ahora no han escuchado lo que yo le puedo dar a dios aquí en esta área también me gustaría me gustaría escuchar lo que tú le puedes dar a dios eso es un mensaje para los que están aquí en sintonía como va a ser vamos a ver si yo te voy a cantar ahora con él mi propia letra como maravilla pero pero una canción dedicada a dios maravilla una canción para algo que yo hice que te voy a cantar un pedazo de un complementario tal vez te va a dar un poquito el corte un poquito fónico perdón pero estamos tratando y trabajando hemos estado en varios lugares que estoy a ver arrepentidos de esos actos piden clemencia al señor que los libres y que les dé la salvación con palabras sabias el señor les contestó según hagan obrado así serán pagados ya se oyen las trompetas anunciando el fin del mundo las profecías del apocalipsis el mesías la gran tribulación de los rebeldes nadie se arrepiente otros ni siquiera tienen allí será el lloro y el cogir de dientes ignorando que el creador tiene en sus manos los poderes es allí cuando reprende a la bestia y a la serpiente antigua pobre de aquellos que ellos sólo sigan porque irán al lago de fuego con las llamas embravecidas noche tras noche día tras día se quemarán y sufrirán como nunca en sus vidas tremendo tremendo y un aplauso un aplauso para esta canción de verdad que me sorprende yo ni esto que va a pasar ni mira esto me sorprende yo ni porque muchas veces creemos que el mensaje tal vez está en un artista cristiano en algún adorador llámese marco llaro y de verdad jesús adrián romero pero yo entiendo redimido yo ni redimido y otros artistas urbanos para él como alex zurdo también cantan canciones cristianas pero lo hacen a través de este género y este género johnny de verdad que en ese sentido tiene un mensaje a la juventud porque esta canción que acaba de entonar la maravilla red a mí me ha impactado johnny levita permiso yo te voy a decir una cosa para mí el señor en la palabra dice algo yo me hice sentir para agradarle a los gentiles que bonito me dice hebreo para los hebreos que el señor dice en su palabra y yo te voy a decir que yo me hago raperos y me hago raperos y me hago raperos y tengo que verme cristiano para ganarme a través del rap astin baby tremendo 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 johnny levita algunas ocasiones has pensado que algún día podría ser cristiano o evangélico evangélico mi corazón es de dios yo soy una oveja es como que el pastor deja las 99 y sale a buscar la descarilada no es que yo no soy del rey lo soy del rey y lo que pasa es que ando por ahí dando vueltas johnny pero mira pero dios no te quiere dando vueltas no pero por eso él va a mandar a ustedes que ya los mandó pero johnny hay algo que me impacta cómo es que tú tienes tanto conocimiento de la palabra de dios porque hay muchos de estos urbanos que no tienen ni pío de conocimiento de la biblia y yo te he visto a ti exponiendo versículos bíblicos que solamente una gente que coma biblia como lo hacemos nosotros puede tener este conocimiento maravilloso como lo hace yo dime que solamente lo hace dios nadie es grande solamente tú en tu intimidad con dios cuando usted estés orando decirle al señor tú eres el grande que bonito tiene que ser pequeño que bueno es el grande es el que bueno de verdad que y la honra del señor mira me impactan tus palabras oye me de verdad que estoy sorprendido yo creo yo ni que nosotros tenemos que abrir un espacio para nosotros no sabemos lo que dios quiere hacer acá por esta vía johnny claro por eso debo de ser la verdad cristiana sino que la verdad cristiana al horno mira mira bico si es un hombre que 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 está convertido a dios mi respeto para él bien julio voltio también vino a través de todo el padre o sea y son gente que están dando testimonio a través de la palabra del señor pero maravilla redime tiene familia tus padres hijos mami mami murió ya lo había mencionado ahí en miami que murió en y yo tengo yo me llamo chequeo germany aunque está en filadelfia afín de la esta en filadelfia que se llama cheque jacob qué bonito jacob 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 significa jacob en español y español significa jaco significa exacto y cómo están los proyectos futuros dime maravillas redeme los proyectos futuros están de que yo pueda por lo menos ir a cualquier barrio y decirle a cualquiera de acá cuáles son tus problemas vamos a resolverlo de una guau qué hermoso yo ni cosa que también hace la obra vamos a hacer la obra tú no tenías antes nosotros no somos nada qué pasó qué pasa detrás del telón cuando cuando va el telón de noche hay algo que nosotros no podemos cambiar en la vida tú te puedes cambiar la imagen hacen vídeos atrás y esas cosas no me estaban viendo tal como me estoy pareciendo y que estoy trabajando en la imagen y parentesco comportamiento de este artista fenomenal bendiciones para ti arcángel un abrazo bien grande pero hay algo que el hombre no puede cambiar en la vida y con sus pasiones lo que nosotros somos realmente esto es lo que lo acompaña nunca te olvides de eso papi que hermosa palabra verdad yo ni que estoy más que sorprendido con la presencia de la maravilla rd acá en nuestro programa la verdad cristiana y esperamos que la visita pueda volver a repetirse no sé si tiene algo sé que a través de los comentarios también tendremos que prontamente hacer otro programa con él esperamos que también las que puedan dejar su comentario ahí porque de verdad que a mí mismo me ha impactado bastante yo bien permiso para hacer una abreviación para todos estamos en instagram la maravilla rd 5 por favor dale al like y sigue siendo partícipe de este proyecto maravilla qué bonito pero antes de cerrar yo ni me gustaría que la maravilla en red envíe un mensaje esa juventud que está ahí sintonizando este programa yo voy a decir una juventud en base a la verdad cristiana hay veces que nos encontramos frente a frente a la verdad así como lo hizo pilato pilato estaba con eso frente a frente y le preguntaba a eso que cuál era la verdad y la verdad estaba frente a sus ojos hay veces que hay momentos en la vida que te preguntas que estar lejos está mi suerte y tú no sabes si está delante de ti papi aprovecha la oportunidad dios te da con buena cara de parte de arcana de la maravilla excelente 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 programa que yo sé que va a a correr las redes sociales así que vamos a dar a compartir y joni sí que nada señores muchas bendiciones para mí ha sido más que un ahorro un placer poder tener acá la maravilla rd con nosotros la plataforma de la verdad cristiana así que pronto esperemos bueno tenerlo acá así que hasta la próxima hasta aquí fue tu programa la verdad